Así que muchísimas, muchísimas gracias Sandra, Jocelyn, ahí disculpen, disculpenos que ya conocimos hasta su cuarto Toda la foto nos quedó leyendo Es que la tome foto y de una cosa de saludarla, no sé si podemos ir al otro lado de la calle Ah, y si vamos a conocer primero la de aquí y luego vamos allá Que nos llave ella, que nos llave ella, vaya, vaya Que no me veía, que no me veía Jocelyn Sí, si no está, por lo menos vamos a ir a conocer el pasaje, me gusta aquí, fíjese Sí, sinceramente, está bonito Me gusta, me gusta, es que tengo, tengo tiempo Una casa de campo, una casa de ciudad, una casa de colonia Por primera vez voy a pasar en un pasaje Es que, fíjese que es Es diferente a lo del campo Podemos decir que es una colonia de, 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 de Que lindo perrito Que lindo perrito Hermoso Es que raro, que raro por aquí Es que no lo andemos Es que para que no te asusten Vaya Es que hay varias colonias que le aparecen Pues sí, mire Lo que me gusta De aquí Es que es algo Es algo Típico de El Salvador Una colonia como esta Es como que mire Es algo tan típico de El Salvador Que está en los videos de los memes Sale Que se acuerda de que murió A por cáncer No está De verdad Que va a venir en cinco minutos Y nosotras buscamos a la avenida Hola perrita A aquel perrito allá Hágale así Y beso A cuatracalla ya Arranca de hacerla Habíamos unos perros grandotes Pero ya no está O sea que no es la primera vez Que pasa uno Y... Guau, guau, guau Y había como tres Pero grandote, grandote Qué susto Yo no la viste Yo no la viste Hala Quería verte la cara Toda deshecha Sí Hasta palito Entonces vamos a ver A qué mejor primero Pues sí Esta colonia es como de Sociedad media O sea Media de Nienciende Bueno, esta Esta es un poco más avanzadita Sí, al otro lado de la calle Sí, ya se mira diferente Ajá Sí Esta es de media Más o menos Esta un poquito No, alta no Tendría así como Tres cuartos quizás Más o menos Ajá Pero está una colonia Bonita Porque mira Aquí a este lado Podría estar un montón de basura Y todo Pero tienen bonita Tienen alguna Alguna este ¿Cómo se llama? Directiva Que se encarga de revisar Que esté bonito La verdad no Solo de un parque Que han hecho ahí abajo Pero no hay una directiva De acá De los pasajes De los pasajes Las personas que viven Ya deciden lo que hacen Pero no son desordenados Mira, porque Fíjense que la mayoría de colonias Así lo que ponen Es madera vieja Cosas viejas Que no sirven Pero fíjense que yo veo Que su pasaje Está bien bonito Mire Está bien limpio No hay Yo miren Con mi colonia Hija Miado Hasta Totoposte Mira Aquellos cafecitos Que pasaban así En la orilla Cuando lavaban los pañales Porque era Esa si era baja O sea Era De lo más baja Por una colonia marginal Si, era basurero ahí Y acá Mira, ya está la escoba Donde barren todos los días Sale la vecina A barrer el pasaje Tienen adorno navideño A mí sí me gusta Es que está bonito Es fresco El clima No es caliente Porque está de día Está haciendo sol Y no se siente caliente Y si quiere poner Un aire acondicionado Lo pone Ni la casita Solo con aire Agarra toda la casa Porque son chiquitas Y son bonitas Y esta colonia Ustedes vendieron así Las casas Y ustedes no saben Tal vez la historia O cada quien hizo su casa Ellos Mis papás Se vendieron a vivir acá Vaya, hay una gran cancha Que antes Todo el tiempo Como se llaman La satélite esa O sea La que se llamaba La satélite Ustedes deben conocer Porque es de acá Que yo ahí iba a jugar Cuando estaba pequeño Pero sí está más lejos Pero en mexicano ¿Verdad? Pertenece A mexicano todavía Si iba tu papá Y iba a camarón Era un niño chiquito Peloncito ¿Quién? ¿El papá de ella? Usted sí iba No, usted No, yo no Estaba viendo algo yo ahí en la casa Como ella dice que Enojada del papá Pero ahí estaba una foto así Ella no dijo Ella no dijo enojada Dijo serio Callado Pero un serio Siempre va a andar ¿Dónde siempre papá no tiene foto? Ahí estaba Es de la abuela Es de la abuela Y lo conoce al suero Qué vergüenza ¿De cómo? ¿Metido? ¿Chambroso? Es que es Es de la abuela Pues sí La cosa es que Vinieron ellos como pareja de novios Todavía obviamente no existíamos Y se enamoró de él Porque estaban comenzando a hacer La colonia Ah, ok La vieron Y ya esa casa Gracias a Dios Ya la salió de un papá Pero era de una prima de él Ah, la compró Y la está pagando Ah Sí, por eso no habíamos Queremos arreglar un montón Pero no lo habíamos hecho Pero no se podía todavía Ok Entonces primero lo van a terminar de pagar Luego hay que ahorrar un poquito Para hacerle una planta Si posible Porque está Miren, ha hecho una planta Está bien bonita Yo esta quiero tomar de ejemplo Yo aquí venía chiquita Ah, sí Tenía una amiga Ah, no que no tenía amiga Yo no tenía chiquita Ah, no tenía amiga Sí Yo no tengo una que diga Ah, sí Yo pensé que a mí me iba a decir Que yo era la amiga No, de aquí De aquí Ah, y de aquí Ah, y de aquí Ah, y de aquí Este bicha cae bien Si, si compran una persona con persona Pero si comparamos con la que vivía ahí En el mismo cuarto que vivía ella Esta bicha tiene mejor modo Ah, mi hombre en mil veces Como, ah Sí, aquella era bien Nada, compañero de trabajo No, no, no socializaba para nada Era como una extraña Ah, aquella Solo dormía Ajá Sí, aquella Solo dormía Pasaba en el cama Sí, sí Esa era bien rara O sea O sea Vos se supone que sos rara Pero sos más sociable O sea Sí, estaba ella Enocada No le gustaba convivir con nadie Decía que no tenía amigos ahí Ajá Que solamente trataba de compañeros Sí, era bien rara Por los viajes Dijo ella Fue sincera ¿Ella lo dijo claramente? Ella claramente dijo Yo pensé que aquí solo viaja no pasaba Sí, solo viaja Ya fue No, la que le gusta al sapo Pipián La verde Ay, sí No, pero yo estoy preguntando No, Eli Enseñe creo otra vez Naranja Es naranja Es como limón persigo quizás Ajá Eso iba a decir Así mejor Sí, te lo debemos A ver Qué rico Huele Gracias, gracias Es la solución que me eché ¿Qué ese limón es? ¿Cómo se llama su amiga de acá? No, una amiga Pero dice que iba con ella para Bueno, sí No, no Aquí sí se hace No, con la que se iba para allá Para Huachapán ¿Qué dijo su mamá? Ah, sí, era ella Entonces, si es su amiga Antes Entonces, ex amiga Pues vaya Ex amiga Ella se llama Gabriela ¿Es joven o es señora? Ella es la que se leó No, ah, pero la señora La constructora La constructora Es señora Es la mamá de ella quizás La abuela Ah, la abuela Ah, ok Entonces Porque este chiquito tenía amigas Yo de grande O es un modo raro Son hipócritas Son envidiosas Legadas en el novio Mejor ya Pelean por un hombre Yo también Estoy intentando decir No Porque quiero bajar ejemplo de ella Ella es de las que Ella es de las que Quitaba Ajá Ella es de las que quita Ella es de que nadie Quiere como amiga ¿Por qué? Porque le quitas el novio Sí Son chambrosa Son metida Te metes en la vida De los demás ¿Cuántas veces En la normal Tienes tu vida O en la vida De él? Pues sí Entonces Entonces Ella es la abuela De ella ¿Se llama? ¿Cómo lo señalas? ¿Cómo lo señalas? ¿Qué es lo que se nos pelea? ¿Cómo lo señalas? ¿Qué es lo que se nos pelea? ¿Cómo lo señalas? No es la iglesia Cállate No son mentiras Es que no es eso La otra Voy a ir Cállate Le quito el calzón Es que todo se escucha Es bonita Es bonita Yo escuché Que le dijo Vos te lo pusiste Que yo lo iba a ocupar Están escuchando Bueno Entonces Vamos a la otra vecina Vamos A ver 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 Adiós Ay no saluda Aide A su bolita Ahí dice Que le vinimos a buscar O sea Vos 4K Le dice Que vinimos a saludarla Pero lástima Que no estaba Gracias Adiós Feliz día Adiós Bye bye Y este mariponero El ave de ciprés No es ciprés No Esos unos bolitos De pino Alcapa Albahata Albahaca 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 Qué bonito Aquí Me gusta No Es limpio Hay árboles Tienen jardines Tienen jardines Mira 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 Que está ahí Pusado Solo el planta De mara Tienen Porque es remesero Y Pues Seguramente Ya pasamos Al barrio Aquí está el bebé Aquí está el bebé Cuídeme 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 Vamos a llevar Nosotros Lo bueno Es que prácticamente Como que Perdón Perdón Que se contagien Del campo También Porque hay palos De mar Palos De cualquier cosa Sí Es que hay bastante Vegetación Se contagia No estaba Dieron que iba a regresar En cinco minutos Esperamos como ocho Pero no llegó Ya le dijo Vino con cartera Aquí No le había visto Quizás La que estaba ahí Le dijo Te quedaste el banco No Aquí está Aquí es un paraíso No sé Ah La moto Si va Ahí Verden Y vos Y como meten Este carro Aquí Por aquí Por este botón Quizás Sí Lo meten Cruzado Y don Carlos Quien es Usted Está el don Carlos Y el Y el de acá Quien es Y el carro Porque me hacen Burla Que está más parqueado Pues yo lo veo Excelente Parqueado Usted Sí Porque lo parqueado Y lo dejé Lo más metido Posible Para que no lo vayan A golpear Y que tiene mal Eso ¿Qué ruta De buce Pasan por aquí Jocelyn Que ruta De buce Pasan por acá El punto Aquí Qué chivo Y esa va Para el centro Mero centro Por qué calle Va Pasa Por la catedral Hasta San Marco Va Y llega Para acá Por aquí Vamos a visitar Hola Buenas Hola ¿Qué tal? Te gusto Conocerlos A todos Gracias 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 Buenas ¡Suscríbete!